y ya abren las compuertas y están en carrera tratando de irse Provenza los primeros 100 metros cabeza al frente para el segundo lugar Lovely Indy al pescuezo en el tercero Esperanza del Sur un cuerpo y medio más atrás queda cuarta a Mordeso las dos últimas a unos cuatro cuerpos Jibarita están doblando la primera curva se están emparejando ahora y Lovely Indy domina por cabeza Provenza queda luchando el segundo lugar con Esperanza del Sur a solo un cuerpo en la cuarta posición Amor Desolado ocho más atrás en la última posición está Jibarita en el poste de los 1000 metros Lovely Indy medio cuerpo en la delantera Esperanza del Sur ataca afuera en el segundo lugar y se empareja un cuerpo Provenza el tercero a cabeza en el cuarto Amor Desolado y ocho más atrás sigue última Jibarita se acercan ahora al poste de los 700 y Esperanza del Sur medio cuerpo al frente Lovely Indy al segundo lugar a cuerpo y medio Provenza en el tercero dos en el cuarto Amor Desolado ocho más atrás Jibarita que no avanza cuando van a los 500 metros finales Lovely Indy vuelve a dominar por cabeza Esperanza del Sur para el segundo lugar a dos cuerpos Provenza trata de adelantar adentro desde el tercero Amor Desolado y Jibarita están fuera de carrera entrando en la recta final lucha grande Lovely Indy a la delantera despega cuerpo y medio Provenza para el segundo lugar afuera al pescuezo en el tercero Esperanza del Sur faltando 100 metros para el final sigue dominando Lovely Indy con tres cuartos de cuerpo adentro ataca Provenza pero se sostuvo por tres cuartos de cuerpo la ganadora Lovely Indy segundo Provenza tercera Esperanza del Sur luego Amor Desolado y última Jibarita Chau! 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 Gracias.